Buenas, hoy les venimos a hablar sobre Harold Carton Uriel, Peter Joseph, Wilhelm Dejer, Sir William Norman y Paul Carré con Richard Hume. Harold Carton Uriel, sus trabajos se centraron inicialmente en el aislamiento de isótopos pesados, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono y azufre, siendo ganado en 1934 con el premio Nobel de la Química por la obtención de deuterio, hidrógeno pesado, y el aislamiento del agua pesada, óxido de deuterio T20. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial dirigió en la Universidad de Colombia el grupo de investigación sobre el método de separación de isótopos del uranio U-235 del U-238 y la producción de agua pesada. Contribuyó además en el desarrollo de la bomba del nitrógeno, finalizó estas investigaciones, desarrolló una gran actividad dentro del grupo de científicos atómicos y solicitaba el control internacional de la energía atómica. Se decidió también a realizar investigaciones sobre geografía y geografísica, el problema del origen del sistema solar y sobre paleonología de Joseph William Detscher. Su primera gran contribución científica fue la ampliación del concepto del momento dipolar a la distancia de la carga en moléculas asimétricas en 1912. Desarrolló ecuaciones que relacionaban los momentos polares con la temperatura y las contribuciones dieléctricas en consecuencia de las unidades de momentos dipolares moleculares que se denominan de dientes en su honor. También en 1912 extendió la teoría del calor específico de Albert Einstein a temperaturas más bajas al incluir contribuciones de polones de baja frecuencia en el modelo de Decker. En 1913 amplió la teoría de la estructura atómica de Niels Bohr, introduce a los orbitales elípticas, un concepto también introducido por Arnold Sommersfeld en 1914 y 1915. DeJet calculó el efecto de la temperatura en los patrones de difracción de los rayos X de sólidos cristalinos con Paul Krebs. En 1923 junto con su asistente Erich Hunker desarrolló una mejora en la teoría de la conductividad eléctrica de Stephen Argin. También en 1923 Dejer desarrolló una teoría para explicar el efecto de Compton, el desplazamiento de la frecuencia de los rayos X cuando interactuó con los electrones. Sr. William Norman Howard y Paul Carter, el premio Nobel de Química en 1937, fue entregado al inglés Walter Norman Howard, nacido en 1883 y fallecido en 1950 por sus investigaciones en carbohidratos y la síntesis de la vitamina C, y al suizo Paul Carter, nacido en 1889 y fallecido en 1971 por sus investigaciones en caretenoides, flavinas y vitaminas A y B2. Howard sintetizó la vitamina C en 1933 y fue la base para la presente producción a gran escala de este nutriente. El sello 98 fue emitido en 1977 para conmemorar los 100 años del Royal Institute of Chemistry, representa la estructura de la vitamina C en honor al trabajo de Howard XVI. El sello 99 también muestra la estructura de la vitamina C y fue emitido por Suiza en 2011 con motivo del Año Internacional de la Química. El sello 100 emitido por Suecia en 1997 muestra a Carver y la estructura de la vitamina A. En cuanto a Richard Kuhn, realizó importantes estudios estequiométricos de compuestos alifáticos y aromáticos. Sintetizó polienos y estudió la estructura molecular de muchos hidrocarburos. Siguió también los estudios de Paul Carver, premio Nobel de Química de 1937, acerca de las vitaminas del grupo B y especialmente de la B2 y la B6. Descubrió 8 carotenoides, estudió su estructura y los obtuvo en estado puro. Aisló la riboflavina y analizó su estructura y también descubrió el caroteno. Por todo ello, recibió el Premio Nobel de Química de 1938.